¡Suscríbete! Un espontáneo que quiere ir a abrazar a Neymar Que quiere ir a abrazar a Neymar Esto parece fútbol americano Lo placan entre dos Ahí está al lado de Neymar También vienen los Stewart Al final tienen que reducir Hablabas tú de pasión y de... Era grande, era grande Ha costado tirarlo Una cosa es la pasión y otra cosa es Lo que está pasando ahora Que desde luego, bueno Lo más reciente fue la presentación de Villa en el Lo más reciente fue la presentación de Villa en el Calderón Que está con uno, dos Villa dijo no pasa nada, se acerque Pero claro, quedaron a venir 20, 25 Y se lo llevaron como los torneros de la plaza Luque Sí, esas cosas no benefician al club Pero bueno, él quería tener su minuto de gloria Abrazar a Neymar, pero no le ha sido posible Queremos saber el rendimiento de Sergi Roberto Uno de los talentos y también SES Tiene que demostrar que puede ser Uno de los indiscutibles Arranca la segunda parte en Antena 3 Juega la pelota del fútbol ¡Gracias!